La primera parte es lenta Fuimos mucho mas que nada Fuimos la mentira Fuimos lo peor Fuimos consolados a la madrugada Por esa ambición Y ahora estoy en libertad Y ahora que quiero soñar A no volver a ser Sin mis fuerzas Y que tristeza hay en la ciudad En el sábado soleado Y en el centro de la estatua En el color Es el muy faraón Es el muy faraón Es el muy faraón Y ahora estoy en libertad Y ahora que puedo pensar En el no volver a ser Ese mismo día Y que tristeza hay en la ciudad Amor Sábado soleado Y en el centro de la estatua En el color Me sentí faraón Me sentí faraón Me sentí faraón Sin tener Sin tener que lastimar Dando nuestro amor Sin amor ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué tristeza hay en la ciudad? Sábado soleado Sábado soleado Sábado soleado Sábado soleado Y en el centro de la estatua Me sentí faraón Me sentí faraón Sábado soleado Sábado soleado Si Sib 23 Sábado soleado La Tien ¡Gracias!